Corte informativo Notimex El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que los retos nacionales y regionales que se enfrentan en Centro y Norteamérica son múltiples y complejos, por lo que exige una acción decidida para hacerles frente. El presidente Donald Trump anunció nuevas medidas que restringen la política de apertura hacia Cuba, establecida por Barack Obama, y dijo que su gobierno mantendrá el régimen de sanciones hasta que se liberen todos los presos políticos y haya elecciones libres en la isla. Las subastas de energías limpias que se realizan en México son un mecanismo exitoso para expandir la infraestructura energética y satisfacer el abasto de electricidad limpia que requiere el país, señaló el secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell. El ex canciller alemán Helmut Kohl murió a los 87 años, fue el político que más tiempo ocupó el cargo de canciller federal de Alemania y es considerado como el canciller de la unidad al gestionar la reunificación de Alemania en 1990. La selección de fútbol de Rusia buscará presentarse de la mejor forma ante su gente en la Copa Confederaciones 2017, cuando se ve a las caras con su similar de Nueva Zelanda que quiere su primer triunfo en su historia dentro de este certamen. El Museo de Arte Moderno de Nueva York programó en su serie de conciertos del verano una pieza del compositor mexicano Everett Vázquez, así como el grupo Jaraucho Punk Aparato, conformado por mexicanos y mexicanos estadounidenses. La banda británica Coldplay reapareció con una nueva canción, All I Can't Think About La cual forma parte de su nueva producción Kaleidoscope.